hacer. Listo chicos, entonces empezamos. Por favor, si es que tienen la posibilidad, vayan a la página noventa y tres, el ejercicio resuelto en un minuto. Dice, calcular la energía cinética de un basquetbolista que tiene una masa o con una masa de setenta kilogramos. En una silla de ruedas de veinte kilogramos, cuando su velocidad tope es de cuatro metros sobre segundo. Entonces tenemos que calcular la energía cinética de este ejercicio, de este eje. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, chicos. Prestenme mucha atención. Primero sacamos los datos, ¿Ok? Datos. Dice que tenemos una velocidad de cuatro metros sobre segundo y una masa. Dice que el basquetbolista tiene una masa de setenta kilogramos. Pero dice que está sobre una silla de ruedas que pesa veinte kilogramos. ¿Ok? Entonces, total, tenemos una masa de noventa kilogramos. ¿Por qué? Porque los dos se están moviendo. ¿Ok? Entonces, hay que sumar la masa de los dos, tanto de la silla como del hombre. ¿Ok? Y ya, no tenemos más. Y vemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadro. ¿Ok? Por consiguiente, la energía cinética va a ser a un medio de la masa, que son noventa kilogramos, por cuatro metros sobre segundos, esto de la masa. ¿Ya? Ok. Entonces, la energía cinética va a ser igual a un medio de noventa kilogramos, por cuatro por cuatro, dieciséis metros cuadrados sobre segundos. Si usted multiplica, multiplica, noventa para dos me da cuarenta y cinco, cuarenta y cinco por dieciséis me da la energía cinética de setecientos veinte joules. Esa es mi energía. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esa es mi energía, mis queridos. Así, de simple, así de sencilla. Ok. Ahora, recuerde, para calcular nosotros trabajo, necesitaríamos una variación de la velocidad. En este caso no hay variación de la velocidad, así que no podemos calcular como tal el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente, mis queridos chicos. El siguiente es otro un poco más. Llamémoslo extenso. ¿Ok? Porque no es complicado, solamente es extenso. Muy bien, este es el ejercicio número uno y dice, ¿Qué velocidad alcanza un cuerpo de doscientos kilogramos? ¿Qué página era? Página noventa y tres. ¿Qué velocidad alcanza un cuerpo de doscientos kilogramos con una velocidad inicial de tres metros sobre segundo? Ok, vamos ahí. Dice que son tres metros sobre segundo, ¿No es cierto? Tres metros sobre segundo dice que es una velocidad inicial, ¿No es cierto? Vamos a ponerle veo. cuando una fuerza externa a este ejerce un trabajo de ciento veinte joules. ¿Ok? La velocidad inicial es de tres metros sobre segundo, la incógnita es la velocidad final. ¿Qué más tengo? ¿Qué otro dato tengo por aquí? A ver. ¿Qué otro dato tengo yo por aquí? Tengo una masa del cuerpo de doscientos kilogramos. ¿Ok? No tengo más este datos. Si no tengo más. Ok. Entonces chicos, recuerden una cosa, el trabajo, ¿No es cierto? Lo que nos está preguntando es qué velocidad alcanza, ¿Verdad? Eso, si nos da una velocidad inicial, obviamente va a haber una velocidad final, ¿Verdad? Entonces, para la velocidad final, vamos a tener, escuchárame muy bien, que la energía cinética, para la velocidad final, voy a ponerle aquí señalando, ¿Ya? Energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto nosotros vamos a empezar a trabajar. Ahora, no tenemos energía cinética y no tenemos velocidad final al cuadrado. Ok, pero dice que aquí tenemos un trabajo de 120 joules. Así que nosotros podemos usar la fórmula del trabajo. Recuerda que el trabajo era la energía cinética dos menos la energía cinética uno. ¿Ok? Entonces, la fuerza o pertenecio del trabajo era entonces 120 joules. Ahora, la energía cinética dos era un medio de la masa por la velocidad dos al cuadrado, que es exactamente la fórmula, ¿No? Menos un medio de la masa por la velocidad uno al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 120 joules es igual a un medio, la masa era doscientos kilogramos, la velocidad dos al cuadrado no tenemos, ¿No cierto? Velocidad dos al cuadrado menos un medio de la masa, que es doscientos mismo kilogramos, por la velocidad uno al cuadrado, si tenemos, que es tres metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente despejarlo. Si es que usted quiere, puede resolverlo en este momento, si no, pues se despeja. Vamos a primero resolverlo y después despejarlo. 120 joules es igual a un medio por dos, me queda cien kilogramos por la velocidad dos al cuadrado, menos. Un medio por doscientos kilogramos, me queda cien, cien por tres, trescientos joules. ¿Ok? Esto lo dejamos aquí, más bien hecho esto, está restando, va a pasar a sumar, ciento veinte joules más trescientos joules, es igual, si es que usted desea, así lo podemos, ya que está multiplicando, podemos pasarlo de una vez a dividir, y quedaría sobre cien kilogramos. Y esto sería igual a la velocidad dos al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ciento veinte más trescientos me da cuatrocientos veinte, dividido para cien, ok, cuatrocientos veinte, ¿Verdad? Sí, trescientos más, sí, cuatrocientos veinte. Cuatrocientos veinte, mis queridos muchachos, dividido para cien, me da a cuatro punto dos, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, estoy haciendo mal, perdón, mil disculpas, estoy haciendo muy mal. No es, no es de multiplicar por tres, porque tres al cuadrado es nueve, aquí es novecientos. Y aquí es novecientos más mil doscientos es mil veinte, dividido para cien, ahí me da a sí, ahí me da, ok, doscientos, bien, mil veinte de para cien es diez punto dos. Eso, ahí sí. Diez punto dos metros cuadrados sobre segundos al cuadrado es igual a velocidad dos al cuadrado. Me olvidé de este cuadrado, de ese encuentro. Ok, entonces chicos, aquí, como tengo la velocidad al cuadrado, voy a sacar la raíz en ambos lados, y me sale que la velocidad dos al cuadrado va a ser igual a diez punto dos, dividido, perdón, raíz de diez punto dos, va a dar igual a tres punto diecinueve. Entonces la velocidad dos va a ser igual a tres coma diecinueve metros sobre segundos. Esa es mi respuesta. Ok, entonces la fuerza que ha sido o que está ejerciendo ese trabajo, le ha hecho acelerar o le ha hecho cambiar su velocidad de tres metros sobre segundos a tres punto diecinueve metros sobre segundos. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Un poquito de chat. ¿Y por qué le salió novecientos? Ah, ok. Porque aquí, miren. Aquí es tres al cuadrado. Es tres por tres es nueve. Nueve metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Verdad? Sí. Y nueve. Y un medio por doscientos es cien, ¿no es cierto? Y cien por nueve es novecientos. ¿Ok? Ya. Entonces por eso sale menos novecientos y acá pasa como más novecientos. Y ahí el resto ya es carpintería, como se debe decir. Listo, chicos. Así se trabajan con estos ejercicios. En este caso, nos pidió la velocidad final y nos da una pista, ¿no es cierto? Nos da la pista de que está usando el trabajo. Así que, así, mis queridos muchachos, tendremos que trabajar con estos ejercicios. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahí, chicos. ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Ahora, mis queridos muchachos, tenemos una pequeña, un pequeño ejercicio, bueno, un pequeño trabajo, ¿no es cierto? Esto está en la página noventa y cuatro y noventa y cinco. Son varias... Varias, 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 varios ejercicios. ¿Ok? Ya. Miren, por ejemplo, aquí hay un ejercicio interesante. El ejercicio dos dice, ¿Cuál es el trabajo realizado en contra de la gravedad al subir por una rampa de cinco metros que tiene una inclinación de quince grados? ¿Ok? Eso es lo que dice, ¿No? Sí, eso es lo que dice. Ok. Ahora sí. Pero chicos, parece que aquí me faltan... ¿Ustedes tienen el libro? El libro nuevo. No sé si es que... Yo tengo el libro antiguo, les contaré. Entonces, en algunos ejemplos que yo tengo, faltan datos. Entonces, en el libro que ustedes tienen, posiblemente los datos están corregidos. Yo veo que aquí faltan datos. No sé si es que ustedes tienen el mismo enunciado, pero con más datos. Página noventa y cuatro, el enunciado número dos. Nos da un dato de cincuenta kilogramos. Eso, ven. Yo sabía que faltaba onda. Nos faltaba el peso. Cierto. Ok. Entonces, mis queridos chicos, vamos a trabajar en este ejercicio. ¿Ok? Tenemos distancia, ¿No es cierto? Tenemos distancia y tenemos una inclinación. Presten mucha atención de cómo vamos a trabajar este ejercicio. Recuerde una cosa. Si a usted le dan distancia, o a usted le dan alguna forma de distancia, de altura, usted debe saber que nosotros tenemos, en este caso, una energía potencial. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, tenemos una rampa inclinada, dice, de, con quince grados, y ha subido cinco metros. ¿Ok? Estos cinco metros no es la altura que el cuerpo ha subido. ¿Ok? ¿Cuál realmente es la altura que el cuerpo ha subido? Ha sido esta la altura. ¿Sí? Entonces, esta es la que nosotros, primero que nada, debemos calcular. ¿Con qué cree usted que nosotros vamos a calcular esa altura? Dígalo. A ver. ¿Nadie? Con la inclinación. Ya, con la inclinación. Pero, claro, tenemos quince grados. ¿Pero con qué artificio matemático vamos a calcular? Con funciones trigonométricas. Perfecto. Con funciones trigonométricas. ¿Ok? Con funciones trigonométricas. Entonces, si calculamos con funciones trigonométricas, nos vamos a dar cuenta de una cosa. ¿Qué tenemos? El ángulo. ¿Qué es este? Con respecto al ángulo, es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El seno. Seno de quince grados es igual cateto opuesto, que es H, sobre hipotenusa, que es cinco metros. ¿Verdad? ¿Ok? Como tengo esto, pasa a multiplicar y queda cinco metros por el seno de quince grados es igual a la altura. Fácil. ¿Dónde está mi calculadora ahora que la necesito? Está aquí guardada, escondida, protegida. ¿Ok? Seno de quince grados va a ser igual a eso. Y esto por cinco va a ser igual a eso que tenemos ahí. Y eso es igual a uno punto veintinueve. Sí, uno punto veintinueve. Entonces, la altura va a ser igual a uno coma veintinueve metros. Ya tenemos altura. Entonces, la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad y por la altura. ¿Sí o no? Ya. Me queda viendo raro. Sí, vea sus fórmulas de energía potencial. La fórmula que vimos en la clase anterior, anterior. ¿Ya vio? Ya, entonces, la energía potencial es igual a la masa por gravedad y por la altura. La energía potencial, entonces, es la masa que era cincuenta kilogramos por la gravedad, que es nueve punto ocho metros sobre segundos al cuadrado, y por la altura, que en este caso la altura era uno coma veintinueve metros. ¿Ok? Y si multiplicamos todo eso, mis queridos chicos, sería cincuenta por nueve punto ocho y por uno punto veintinueve, me da un gran total de seiscientos treinta y dos punto uno. La energía potencial va a ser igual a seiscientos treinta y dos coma un Joules. Ya. Ahora, he calculado la energía potencial aquí. ¿Ok? Esta es la que está aquí. Ahora, ahí yo me encuentro con un pequeño problema. Esa es la energía potencial aquí. Pero, lo que me está pidiendo no es la energía potencial, sino que es el trabajo, ¿no es cierto? Y dice calcule el trabajo, no dice calcule la energía potencial. Entonces, como les digo, ahí tengo un problema, ¿Por qué? Tenemos aquí una energía potencial potencial y no un trabajo. Y recuerde que el trabajo era la variación entre la energía potencial uno menos la energía potencial dos. Tomando como energía potencial uno, la que está más arriba y la dos, la que está más arriba. ¿Ok? Ahora, ¿Desde dónde subió la caja? ¿Desde acá, no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuál creen que haya sido la energía potencial aquí? ¿Cuál creen que haya sido la energía potencial aquí? ¿Cuál creen que haya sido la energía potencial, no es cierto? Y si usamos la energía potencial, la fórmula, masa por gravedad, por altura, si la altura es cero, todo esto es cero. Entonces, esta de aquí es cero. Entonces, sería 632,1 joules menos cero. El trabajo, en este caso, va a ser igual a 632,1 joules. Es decir, en el caso en el que una de las alturas sea cero, ¿Ok? La energía potencial va a ser igual al trabajo. Y ya tenemos este dato. ¿Ok? ¿Entendió? ¿Entendió o no entendió? Bueno, el silencio general me dice que todos entendieron o que nadie entendió. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, mis queridos chicos, entonces, usted va a ver esta o este Estos ejercicios son para que usted comience a practicar exactamente esta situación. El ejercicio que viene es un poco interesante. Dice, una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es su altura máxima? Recuerda resolverlo a partir de la relación de energías. Y aquí vamos a hacer una pausa porque tengo que enseñarles cuál es la relación de energías. Miren. Ley de Newton, la energía no se crea. ¿Qué más? Siga usted. Ni se destruye, solo se transforma. Perfecto. No se crea, ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Si no se crea, ni se destruye, y solo se transforma, quiere decir que la energía es igual. ¿Ok? Muy bien. Partiendo de eso, mire lo que dice. Una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Es decir, que si usted lanza esa pelota, esa susodicha pelota, desde aquí, usted la lanza hacia arriba. ¿Ok? Esta va a salir con una energía cinética, porque se está moviendo. ¿Verdad? ¿Ok? Y mientras va avanzando, va a ir desacelerando. Hasta que llegue a una altura máxima. Y de ahí va a volver a caer. Ok. Pero aquí, en esta altura máxima, ¿qué tipo de energía habrá? Gravedad. ¿Qué tipo de energía? Gravedad. No, no, estamos hablando de energía. ¿Qué tipo de energía habrá acá arriba? Potencial. Potencial, ¿no es cierto? Energía potencial. Y si usted se va dando cuenta, la velocidad va disminuyendo a medida que la altura va aumentando. ¿Ok? Eso quiere decir que esta energía cinética va transformándose en qué? ¿Ok? En energía potencial. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ahora, les pregunto algo, mis queridos chicos. Les pregunto algo. De aquí. Ah, perdón. En su cuaderno. ¿Hay alguna masa o no? En ese ejercicio. ¿No? Ok. Entonces vamos a tener que trabajarle así. Miren. Entonces. Aquí yo puedo establecer que la energía cinética acá abajo va a ser igual a la energía potencial acá arriba. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque la energía no se crea ni se destruye. Solo se... Tan... 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 ¿Ok? Entonces, por eso yo puedo concluir que aquí la energía cinética aquí es igual a la energía potencial acá. Entonces la energía cinética en este caso era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Y la energía potencial de la masa por gravedad y por altura. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos altura. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué le está estorbando la altura a la masa y la gravedad? ¿Qué están haciendo multiplicando? Van a pasar a dividir. Entonces me quedaría un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre masa por gravedad. Aquí se van las masas y me queda la gravedad y la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado, ¿Cuánto era la velocidad? Veinte metros sobre segundo. Veinte metros sobre segundo al cuadrado sobre dos y esto sobre la gravedad que es... La gravedad es nueve punto ocho metros sobre segundos al cuadrado y esto es igual al alto. ¿Ok? Veinte por veinte me da cuatrocientos. Cuatrocientos dividido por dos es igual a doscientos. Doscientos metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Hice esto, ¿No? Veinte al cuadrado es cuatrocientos. Dividido por dos es doscientos. Doscientos metros sobre segundos al cuadrado sobre nueve coma ocho metros sobre segundos al cuadrado. Es igual a doscientos. Si usted divide doscientos para nueve punto ocho le va a dar más de veinte. Doscientos dividido por nueve punto ocho me da a veinte punto cuarenta. Cuarenta y uno. Entonces veinte coma cuarenta y un metros es la altura. Y listo. Pregunta. ¿Difícil? No, no es cierto. Ok. Y vamos con un tercero. Dice la bomba atómica Little Man fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima en mil novecientos cuarenta y cinco. Esta bomba tenía una masa de sesenta y cuatro kilogramos y fue arrojada desde un avión a dos mil metros de altura. Los científicos calcularon que la explosión provocaría un máximo daño si la bomba explotaba a quinientos de ochenta metros de suelo. Calcula. Uno. La energía potencial gravitacional en el punto en el que fue arrojada. Energía potencial. Tiene que calcular. La segunda es la variación de energía potencial gravitacional entre un punto en el que fue lanzada y el punto en el que explotó. O sea, el trabajo. Ok. Está súper sencillo, chicos. Usted tiene que usar solamente la fórmula de la energía potencial que es igual a masa por gravedad y por altura. Y lo único que va a cambiar en este caso son las alturas. La primera en dos mil y la otra en quinientos ochenta. Ok. Y después restan los dos y mira cuál es la energía que fue aprovechada o que fue gastada o más bien dicho el trabajo en esos dos puntos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El siguiente ejercicio que dice un estudiante de setenta kilogramos de masa escala una sobra como se indica en la ilustración. Les voy a mostrar. Este. Calcule el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Razón a lo siguiente. Uno. ¿Qué tipo de trabajo es el ejercido por la fuerza de gravedad? Y dos. El trabajo ejercido por el estudiante. Si el estudiante escala la soga totalmente y decide descender al suelo. ¿Qué tipo de trabajo ejerce la gravedad? Al tipo de trabajo se refiere tanto positivo como negativo. Ok. A favor de la gravedad o en contra de la gravedad. Eso es lo que se refiere. Pero también dice que calcule el trabajo realizado por la gravedad. Listo. El siguiente que dice calcule el trabajo realizado por un automóvil sobre una trayectoria rectilínea. Cuando en tres instantes se registran las velocidades B1, B2 y B3. Están aquí representados. Uno, dos y tres. Ya. Calcule el trabajo realizado entre uno y dos y realizado entre dos y tres. Entonces usted tiene que calcular el trabajo de aquí a acá y de aquí a acá. Ok. Nada más. El siguiente. Dicen la siguiente gráfica determina cuál de las siguientes pulgas producirá mayor variación pulgar. Sí, pulgas. Ay, el libro de física es un loquillo. Ok. ¿Cuál de las siguientes pulgas producirá una mayor variación de energía potencial gravitacional? La que salta del hombre a la mesa o la que salta del perro al suelo. Ok. ¿Cuál producirá la mayor variación de la energía potencial gravitacional? Ese está muy sencillo, chicos. Mucho, muy sencillo. Y este no tiene que hacer ningún gráfico. Solamente usted tiene que fijarse. Más bien dicho, no tiene que hacer ninguna, ningún, ninguna fórmula ni nada. Solamente fijarse en el gráfico que usted tiene. Y darse cuenta cuál haría mayor variación del potencial gravitacional. Ok. O de la energía potencial. ¿Dónde habría mayor variación de la energía potencial? Y nada más, chicos. Hasta ahí quedamos el día de hoy. Esos dos, cuatro ejercicios va a tener que hacer usted para esta hora de texto. Ok. Sí. Ya conmigo sí. Estamos cansados. No, no. Todavía no es ni Navidad para darles regalitos. Nada. Ok. Póngase a hacer. Por favor. Están súper sencillos. Análíceles y resuélvales. No se demora más de diez minutos de haciendo. Cuídese. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Bye. Ah, chicos. Espérense, espérense. Antes de que se vayan. Ya se fue uno. Este, hoy, a mediodía, se cierra la plataforma. Así que si alguno tiene notas pendientes, por favor, solucionelas rápido. ¿Sí? Rápido. Ok. Bye. Lisi. Cuente. El día de subirla.